Acá lo que es terrible es que esto de la multa nos la venden desde el 2020, ¿estamos de acuerdo? Para pagar 21, 22, 23. Pero antes ya existía. Desde el 17 no hay descenso en México. El último que descendió fue Jaguares de Chiapas. Y después vino Lobos y Lobos tuvo que pagar 120 millones. Y después vino Veracruz y tuvo que pagar 120 millones y encima lo desaparecen. Es que no se entiende. Y este dinero sí va para... Se supone que va para la Liga. ¿Costear la Liga de Expansión? A donde quiero ir primero es la gente de Xolos, que es la misma gente que ahorita va a pagar 7 millones de dólares. Son dos equipos, son de ellos. La verdad. Ahora, ¿a dónde va el dinero, Jorge? No me preguntes. ¿A dónde va el dinero? Si la Liga de Expansión no es de Expansión, es de Extinción. ¿Te acuerdas? Es un desastre. La verdad. A los pibes le pagan 10 pesos. Estoy de acuerdo. Es una liga, la verdad, una liga, como le llamaba. Es una pena. Bananera, la verdad. Lamentable. Pero el dinero, el dinero era para ayudarlos a crecer y que hasta puedan organizarse en todo sentido. Para luego tener más facilidades para poder llegar a ascender. En los papeles para eso estaba. Pero la otra es, ¿por qué no pagan? ¿Qué tan grave es pagar el 16 y el 17? Pagan lo que valdría traer un jugador de Sudamérica, un futbolista de Sudamérica y traen 8 de los cuales 4 son espantosos y no pueden agarrar y cumplir para ganar y ayudar. Así estamos totalmente de acuerdo. Es tan simple como eso. Y en vez de traer también eso que vos estás diciendo, en vez de traer, sacar a 3, saquen a 5, a 6 y ayuden a los pibes abajo. Trabaje con fuerzas básicas. Eso es lo que tienen que hacer. Pagar la multa, traer menos extranjeros y trabajar con los pibes. ¿Pero qué es pagar la multa? No lo van a pagar, Claudio, ya lo sabemos. Pero por favor, rebobinemos, por favor, pensemos. Por favor, pensemos con claridad cómo pagar multa. O sea, ¿qué multa vas a pagar por no tener una buena temporada? Sí, pero... Esto no es lógico, esto no es normal. A ver, Claudia... ¿Qué multa va a pagar? Para, para, para un minuto. Esto es ilógico. No hay de lógico. No, no, para, decime una cosa lógica en esta liga, Claudio. Una. No, nada. No hay nada. Por eso mismo. No hay nada. Entonces, una más, una mancha más que la es al Tigre. A donde, a donde iba yo, y es así, Claudia, me parece. Como lo hacen todo mal, no arrancan de atrás para adelante. Y lamentable, es triste, digo, esto de pagar multas es una tristeza. Claro. La verdad. Ahora, yo, mira, no estoy tan enojado con el tema de pagar multas. Estoy más enojado con que Querétaro, que es un equipo que va a pagar multas, que peleó como loco, que llegó en el guardiés y no puede jugar el repechaje. Eso, eso, eso no se puede hacer. Y con todo en contra. Porque el reglamento, el reglamento, el reglamento, el reglamento, y decía, el reglamento decía que el que descendía no podía jugar, porque es un antecedente. Equipo que desciende no puede jugar Liguilla, que no descendió. Claro, claro. Y no ha descendido. Ni va a descender. Y ni va a descender. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Total que nadie paga, ¿eh? Te voy a decir. Nadie va a pagar, nadie paga, Julio. Me remonto al 2000, 2001. Pero, pero si no, hermano. Permita, nos paguen acá, está todo bien. Sí, claro. Les voy a poner un ejemplo que tengo muy claro, Beto Valdés. Sí, señor. ¿Te acuerdas cuando el Atlante descendió con Manuel La Puente? ¿Cómo se quedó en primera edición? ¿Cómo se quedó en primera edición? Sí, por supuesto. Con una promoción contra el Veracruz. Sí, sí, con Veracruz. El Veracruz estaba de vacaciones. Correcto. El Atlante siguió concentrado. Pero esa la inventaron en la hora. Esa la inventaron en la hora. Sí, concentrado. Y antes, vénganse a jugar una promoción contra el Atlante. Obviamente, el Atlante le pasó por encima y tenía que pagar una multa. Correcto. ¿Sabes que no pagó un centavo? No pagó un centavo. Sí, hermano, con terreno. Lo pagó con el CAR. Con terreno. Es un poquito, es un poquito en contra de tu equipo también. Pero también llevaron jugadores que no estaban en el equipo, como Fernandito Arce, jugador de selecciones, para jugar eso. Es correcto. Recordalo, nada más. No, no, claro. No, no, por eso. Claro, claro, claro. Pero está bien. Pero está bien. Ha hecho cualquier cantidad de tropelías a lo largo de su historia. Por eso mismo. Pero digo, armar un equipo competitivo para ir a ganarle a Veracruz está bien, porque se está jugando la vida. El tema es Veracruz, porque le hablaron de un día para el otro. Tenía que pagar y no pagaron nada. Pagaron con el CAR. No, no, no. No, no, qué tristeza.